Mi gente, for the 25 days of recipe today, vamos a hacer bacalaito, vamos arriba. Empezamos la noche antes, mi gente, lavando ese bacalao over and over para sacarle toda esa sal y luego lo dejamos en agua overnight. Al otro día lo ponemos a herver con agua por 10 a 15 minutos. Lo vamos a disminuir, pero a mí me gusta usar mis dedos, así puedo sentir las espinas y así se las saco. Al bacalao le vamos a agregar pimentones, cilantro, ajo, adobo pero de pizqueya, orégano, un huevo batido, harina blanca, solo un poquito a la vez, bacon powder y vamos a mover eso, también le vamos a agregar la agua que reservamos anteriormente para mezclar. Buscamos esta consistencia, no es muy mojada, pero tampoco muy seca. Lo pasamos por un sartén con aceite bien caliente y vamos a dejar que eso se fría por 1 o 2 minutos hasta que queden golden brown, mi gente, miren eso, miren esa belleza. Y ahí lo tiene mi gente, bacalaito, una receta súper fácil de hacer y miren eso, miren que crujiente, oh my god, the bomb, happy holidays.